Qué fuerte, ¿no? Cómo tardó, pero llega, ¿no? Llegó la fecha, ¿no? Sí. En el medio hasta tuvimos que acampar 52 días en Plaza de Mayo, que fue muy duro, pero a la vez fue emocionante compartir esos días con las mamás, con las esposas, con las hermanas, con tíos, primos, no quiero olvidarme de ningún parentesco, pero papás, obviamente, que la verdad muchas de ahí de Mar del Plata viajaron dejando también todo para acampar en esa plaza de manera muy precaria, pasamos los peores días del invierno y ninguna aflojó, ¿no? Y tuvimos que hacer eso y mucho más para llegar a este punto, porque lo que tenía que haberse dado naturalmente no se dio y nos obligaron a pelear a capa y espada por el solo hecho de tener el derecho de salir a buscarlos, ¿no? Entonces, yo cada vez que lo pienso, es como irracional, pero bueno, tuvimos que hacerlo. Y bueno, acá estamos y un poco estamos también nosotros acá, somos cuatro familiares que vamos a embarcar en esta búsqueda, porque sentimos que si no estamos nosotros todo puede salir mal, tenemos miedo que pase lo que nos pasó en aquellos días de noviembre, que la informavisión llegaba cambiada, no se comprendía qué estaba pasando, entonces es por eso que estamos acá, para no solamente participar activamente en esta búsqueda, encontrarlos, sino que también con la responsabilidad de transmitirle a todas las familias de manera directa y sin intermediarios lo que estamos viviendo día a día. Aparte, no hay mejores veedores que los propios ojos de los padres y hermanos, ¿no? Es lo que pensamos. En algún momento, algunas abogadas quisieron desplazarnos presentando otro tipo de veedores y bueno, también tuvimos que pelear a capa y espada por este derecho, ¿no? Y por eso tuvimos que entrenar, por eso tuvimos que sortear tres cursos distintos, tuvimos que hacer exámenes físicos, psíquicos, bueno, fueron dos semanas intensas, bueno, ese entrenamiento, esos cursos, esas pruebas para ganarnos el derecho de estar acá y bueno, lo hicimos porque lo que no entienden muchas personas es que cuando vos tenés a un hijo, a un hermano, a un esposo, a un padre, lo que fuera, ahí no hay nada que te detenga, ¿no? No hay nadie que pueda torcerte el brazo y bueno, ahora viene lo importante que es encontrarlos.